Y tras la aprobación ayer en el Congreso de la nueva ley de educación, hoy el presidente Lambán ha defendido la convivencia de la pública y la concertada y ha asegurado que preferiría que el castellano fuese lengua vehicular. La escuela concertada ha convocado movilizaciones y el Partido Popular ha empezado a recoger firmas en contra de esa ley. Lambán defiende la convivencia de la escuela pública y la concertada. Lo ha dicho en las Cortes en la sesión de control al Ejecutivo. Dice además que el español es un elemento cohesionador que da prestigio y genera riqueza y empleo. He de decirle que yo preferiría que en la ley figurara el español como lengua vehicular. El español es un elemento fundamental para la cohesión de España como país, es un elemento fundamental para la cohesión constitucional. El Pleno de las Cortes aprobó ayer una proposición no de ley de ciudadanos para defender el castellano como lengua vehicular en toda España. Contó con el apoyo del Partido Socialista, Partido Popular, Partido Aragones y Vox. En Zaragoza los populares han comenzado a recoger firmas en su contra. Dicen que es una ley que nace fracasada. Va contra la libertad de poder elegir el colegio al que quieres llevar a tus hijos. Va contra la libertad de los padres para elegir el modo de educación en el que quieren que sus hijos escolaricen. Y esa es una agresión intolerable. La ley CELA tampoco convence a la plataforma más plural que aglutina a familias, sindicatos y escuelas concertadas porque, argumentan, ataca a la pluralidad educativa. Esa eliminación de la demanda social que hace que nos priva de ese derecho a elegir el centro educativo que queremos para nuestros hijos. Y el considerar la escuela concertada como una escuela complementaria. Por eso el domingo han convocado concentraciones en las principales ciudades españolas, entre ellas las tres capitales aragonesas.